La política del expresidente de Bolivia, Evo Morales, en territorio peruano, ha generado la indignación de un sector del Parlamento. Algunos congresistas han cuestionado duramente la intervención de Morales en los asuntos internos del Perú y han solicitado al Ejecutivo que tome medidas concretas para evitar que el exmandatario altiplánico continúe interfiriendo en la política nacional. Vamos a pedirle más energía tanto al Ministerio del Interior como a la Cancillería para que tome las medidas necesarias y pedirle que ingrese a Perú. Ingresa como se dice, como Pedro en su casa y hace todas las reuniones que quiera. Que se vaya a preocupar por su país donde hay una protesta enorme sobre la libertad del gobernador de Santa Cruz. Si bien la Comisión de Relaciones Exteriores del Congreso declaró como persona no grata a Evo Morales, esta decisión es solo simbólica y no tiene ningún efecto concreto. Eduardo Salguana, de Alianza para el Progreso, también exhortó a la Cancillería a impedir el ingreso del expresidente boliviano al Perú. La Cancillería debería evaluar otro tipo de medidas que correspondan al nivel diplomático. Se podría evaluar la posibilidad de no permitirle el ingreso al país. Esa es una alternativa porque no podemos evitar sus opiniones que vierta él en su propio país. Desde la izquierda han evitado pronunciarse sobre el caso de Evo Morales y su evidente injerencia en asuntos internos. De manera tímida, la congresista Katy Ugarte del bloque magisterial se expresó así sobre el caso. Nadie se puede intrometer en la gobernabilidad de nuestro país. Somos independientes, yo creo que el respeto al gobierno que tenemos debería encaminarse. El respeto interno a nuestro país se debe dar. Pero Evo Morales no solo ha opinado sobre la situación política del Perú, sino que viene azuzando a la población y promoviendo una agenda separatista en el sur del Perú. El gran objetivo del expresidente boliviano es que algunas regiones se acoplen a su proyecto geopolítico denominado RUNASUR, incentivando a parte de la ciudadanía a no reconocer al Perú como su país. Como se recuerda, en la región Puno existen diversos dirigentes sociales que vienen apoyando a Evo Morales e incluso exautoridades como el exgobernador Germán Alejo. Y sobre este pedido, precisamente la presidenta Dina Boluarte ha dicho a un medio de comunicación lo siguiente, estamos conversando con migraciones sobre el ingreso de Evo Morales al país. Creo que nadie, dice Boluarte, ninguna persona, ningún expresidente, ningún líder de otro país tiene por qué intervenir en temas internos de un país. Así que la presidenta Boluarte ya está evaluando el ingreso de Evo Morales a nuestro país. Está conversando ya con migraciones.